Yo creo que es muy lindo estar acá, es algo que pocos tienen la chance, así que bueno, aprovecharla de la mejor manera, ahora estamos de cara a un torneo muy importante y bueno, esperemos afrontarlo de la mejor manera. Compañeros, con los que tengo buen vínculo, más los otros que se integraron, que ya nos estamos conociendo a poco entre todos, yo creo que se va formando un buen grupo y eso es importante de cara al torneo. Bueno, jugamos en la Alcudia el año pasado, un torneo que se jugó todo en sintético y bueno, más que eso no, pero trataremos de adaptarnos rápido, la diferencia no es tan tan grande, pero bueno, es cierto que influye un poco, así que adaptarnos. Bueno, sí, con respecto al espíritu olímpico, nos estuvieron hablando bastante, es algo muy lindo esto de compartir con 6.700 atletas que vamos a estar conviviendo ahí en la Villa Olímpica, yo creo que va a ser una experiencia nueva para nosotros y buena en cuanto a lo cultural, nos va a aportar mucho en lo personal, en lo humano. Y en cuanto al torneo, objetivos cortos, tenemos el primer partido con Perú y el objetivo hoy día es ese.